Los famosos pingüinos del acuario en Bursa Amigos, amigas, nos encontramos en la Ciudad de México Y hoy vamos a conocer el famoso acuario en Bursa El cual pertenece al magnate Carlos Slim Y tuvo un costo de aproximadamente 250 millones de pesos Cuenta con una gran variedad de especies marinas Así que bien, vayamos al intro Es así como comenzamos el recorrido por este emblemático lugar El costo para el acceso al acuario es de 280 pesos Niños menores de 3 años no pagan boleto Nos encontramos con este enorme estanque Lleno de variedad de peces, tiburones, tortugas Es un maravilloso ecosistema El acuario en Bursa abrió sus puertas al público El 11 de junio del año 2014 Cuenta con 14 mil ejemplares de más de 350 especies Entre las cuales destacan Tiburones, tortugas, cocodrilos, medusas, corales, pingüinos, entre otros El maestro Raya Tal vez solo sea su pariente Esperaba que apareciera Nemo Pero no lo veo por ningún lado Ese debe ser Chiqui Exacto Este es un tiburón realmente enorme Creo que se trata de un tiburón blanco Parece como si quisiera decirnos algo Tal vez solo Les está diciendo hola Vengan a visitarme O tal vez solo quiso sacarnos la lengua Ustedes que opinan amigos Sabías que para la construcción del acuario Se llevó agua del Golfo de México Y arena de Florida, Estados Unidos Es el acuario más grande de toda América Latina Y uno de los 10 más grandes de todo el mundo Hi friend, good to see you again Vaya parece que le gusta llamar la atención Aunque si te encuentras nadando con un ejemplar de estos La verdad te aconsejo Tener mucho cuidado La verdad te aconsejo Te aconsejo Medusas Observe que belleza Estamos ahora en el mundo Medusa. Bueno, al menos eso parece. Las medusas son un grupo de animales marinos invertebrados. Pero no te dejes guiar solo por su apariencia formidable. Una picadura de medusa es uno de esos encuentros que pueden convertir un día en la playa en una experiencia bastante incómoda. ¡Gracias! 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 Aquí encontramos a Nemo, el pez payaso del arrecife. ¡Gracias! 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 Y bueno, para quienes no conozcan a esta famosa langosta, su nombre es Larry. Bueno, en realidad no sé si ese sea su nombre, pero me recuerda a una langosta que es famosa y también es bastante grande. ¿La conoces? ¡Gracias! 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 El estanque de las rayas marinas! ¿Sabías que las rayas marinas están estrechamente relacionadas a los escualos? Podría decirse que son como tiburones aplanados. Poseen colas delgadas con un aguijón venenoso que puede ser mortal. Habitan en todos los océanos del mundo. Tauría este soloelles aeronaves con un aguijón venenoso, en todos los océanos guess kabinarados. También colocaremos contra el ciudadano como el duro en wil pura am遊aje contra la floresta. Tauría la weniger distancia. S graphs que proteger la floresta sabana vecina un ag 30 n0. Música Erizos de mar, al igual que una estrella de mar, los erizos también pueden caminar y desplazarse de un lugar a otro. Música El esturión blanco tiene un problema en su vejiga natatoria que le impide nadar de manera normal. Este pez ha estado presente en el planeta por 135 millones de años, por lo que puede definirse como un fósil viviente. Música 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 Pirañas del Amazonas, conviviendo con un pequeño cocodrilo. Música 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 ¡Gracias! Llegamos al final del acuario, el área de pingüinos. Los pingüinos son aves marinas no voladoras que se distribuyen casi exclusivamente en el hemisferio sur. ¡Gracias! Y bien amigos, es así como llegamos al final de nuestro recorrido. Cuéntame qué te pareció. ¿Te gustaría visitar este lugar? No olvides suscribirte. Nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Gracias!